En el mundo existe un gran país que le llamamos la quisqueya inmortal por sus hombres que soñaron ser libres pisaron su bandera para el bien nacional Juan Pablo Duarte creó su dignidad como un ejemplo a todos los demás y en lo adelante inuso de ser libre seguimos con su herencia el sueño de la paz Aprendamos la lección actuemos con probidad cumplamos con la misión de Dios patria y libertad honremos a nuestros héroes cultivemos la hermandad hagamos todo que brille de Duarte la dignidad Aprendamos la lección actuemos con probidad cumplamos con la misión de Dios patria y libertad honremos a nuestros héroes cultivemos la hermandad hagamos todo que brille de Duarte la dignidad Aprendamos la lección actuemos con probidad cumplamos con la misión de Dios patria y libertad honremos a nuestros héroes cultivemos la hermandad hagamos todo que brille de Duarte la dignidad Aprendamos la lección actuemos con probidad cumplamos con la misión de Dios patria y libertad honremos a nuestros héroes cultivemos la hermandad hagamos todo que brille de Duarte la dignidad ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video.